Alza los brazos y dale la bienvenida a un New Heat de 40 principales. Una presentación de B.C. Pop, Yo Quiero Otro Mundo. Y en este Rayo 60 ya seguimos avanzando con la música, un New Heat de Llega a manos de J.K. y Crack & C, Reggaeton Nacional con Soltero Mental. Chica, todo lo que te han dicho de mí, no lo creas, que no es verdad, no es mi intención, solo soy como soy, toda la culpa es de mamá y papá. Ajá, y de la gente malintencionada que dice cosas como... Mal lo ve, en mi condición natural, soy un soltero mental. Mal lo ve, solo soy hombre como tal, soy un soltero mental. Mal lo ve, yo no quiero hacerte mal, soy un soltero mental. Ahora si tú me confiasas que tú eres igual, entonces somos tal para cual. Sé que soy coqueto, pero con Tobita no me meto. Yo la selecciono con mucho, mucho respeto. Y si a poca luz me empieza a pesar la cruz, me autorreto. Y ninguna es mejor que tú los domingos. Otro día vuelvo y me la chingo. La que mujeres tengo patrimonio. Si se pone fácil se me sale lo demonio. Y coña, paso por cala, le enseña. Y la ponte pa' fuera y la pongo en tomatón. La verdad es que no quería, pero ella me provocó. Y no me pude negar si no concibo el egoísmo. Y no vaya a pensar que hubo algo de más hostil. No soy solo pa' usted. Sé que te gusta así. Juro que al estar con otra siempre estoy pensando en ti. Mentira, pero sonaba tierno. Yo soy como soy, caliente como el infierno. Pero no digan que es que MC. Ah, wow. Malo es, en mi condición natural. Soy un soltero mental. Malo es, solo soy hombre como tal. Soy un soltero mental. Malo es, yo no quiero hacerte mal. Soy un soltero mental. Ahora si tú me confiesas que tú eres igual, entonces somos tal para cual. Tal para cual, cual. Seguro que sí, sí. Pero dime qué hago si una la PM para el piti. Yo no me puedo perder ese chance. Recuerda que la actinencia produce cáncer. Y yo no quiero tener posibilidad. Oye, muchacha, ¿por qué dónde quedó mi libertad? Libertad, como en los tiempos hiti. Vamos a hacer un wiki wiki. Después sumamos hiti. Ella no me rete, con la negra o con la colorada. Con la castaña trigueña o con la rubia platina. Y en la delante está grande o la que tiene grande atraje. Ella en verdad que yo no he hecho nada. No te confundas, que me llamen pa' que le detiunda. No quiere decir que me busquen pa' que yo se lo hunda. Tranquila, baby, que la fila ya la corté. Así que de mañana no le creas si te dicen que... Malo es, en mi condición natural. Soy un soltero mental. Malo es, solo soy hombre y como tal. Soy un soltero mental. Malo es, yo no quiero hacerte mal. Soy un soltero mental. Ahora si tú me confiesas que tú eres igual, entonces somos tal para cual. Chica, todo lo que te han dicho de mí. No lo creas tú, que no es verdad, no es mi intención. Soy un soltero mental. Soy toda la culpa de mamá y papá. Chica, todo lo que te han dicho de mí. Soy un soltero mental. Soy un soltero mental. Soy un soltero mental. Oye, ¿cu��jazse? ¿Cállate? ¿Tú quieres cre projector o...? ¡No vesve pasiones Mala de Chino! Norma de Chino Seguro que me vande poniéndole gorro con todas esas mina. Pero ¿cómo te vas dando el gorro amor? Pero si le pasó al amigo a un amigo... ¿Qué el amigo de un amigo, sabe? Que le viva por el amigo Pero si es cierto entonces, Tu le dugo me decía... Bueno es culpa al Patri Porque él es por la idea. Yo he tenido... El amigo Paquete ando defendiendo, no, yo le dije, a mi se me ocurrió la canción, a mi se me ocurrió el video Pero si fue de él, amor, ay, tú sabes que te amo, ¿por qué te hace el problema? Yo te amo Te amo, te amo, te amo, y después de grabar nuestras cuestiones, un soltero mental Pero si es una canción, no te pique tanto, si, ay, amor ¿Quién te dice que yo soy güey? No, pero... Ya, te fuiste para la casa Pucha Ahí tenemos a ZKiKiKiMZ, usted puede votar, te doy el mail a New Hit arroba los cuarenta punto CL Eso era soltero mental Ya se alojó en tu cabeza un New Hit New Hit de cuarenta principales Don't forget it, cause I know you ain't winning Cuarenta principales La cuarenta es un hit